Música Estamos aquí presentando nuestros proyectos en electrónica Básicamente queremos mostrar en lo que consiste nuestra especialidad Por ejemplo aquí tenemos una instalación que hicieron mis compañeros Que son cámaras Y aquí tenemos algo de lo que más ocupamos recientemente Que esto es materia que nosotros pasamos diariamente Que son las instalaciones de circuitos eléctricos para el hogar Esto es de los más importantes que tenemos Porque es lo que más se trabaja Ahí tenemos una maqueta de una casa en la que utiliza estos circuitos A mí siempre me ha gustado la electrónica Electrónica, electricidad, todo lo que tenga que ver con eso Siempre me ha gustado a mí Y a mí me parece increíble Sinceramente he aprendido bastante Es muy entretenido esto también Por lo menos para mí siempre lo ha sido Lo que más me ha gustado Ha sido lo mucho que haya podido aprender de esto Porque sinceramente yo no tenía muchas esperanzas de que me fuera bien Nunca he sido muy bueno para los estudios Pero me han apoyado bastante aquí Y me ha servido mucho para aprender y todo Yo le agradezco mucho todo esto que me han enseñado Ahora puedo hacer estas instalaciones por mí mismo Presentando diferentes tipos de trabajo De los módulos que nosotros hemos tenido De tanto como de tercero medio Como de cuarto medio Aquí está el módulo de la contabilidad De la legislación laboral Y el desarrollo y el bienestar del personal Los diferentes tipos de departamentos que tiene la administración Que son marketing, producción, finanzas y recursos humanos Que es el más importante de todos Y ahí hay diferentes tipos de trabajo que nosotros hemos hecho Sobre las liquidaciones de sueldo Y la importancia del recurso humano Que para cualquier empresa que pueda haber Es el más importante de todos La verdad, administraciones Aquí los profesores que nosotros tenemos Son muy desarrollados Nosotros nos enseñan muy bien Estamos en la exposición de planos Edificios estructural, cafetería metálica, reciclaje Movedería, fabricación, planos Acá tenemos una fabricación de reciclaje Nosotros lo hicimos alrededor Buscamos una caja de cambio, la cortamos Y la unimos Al igual acá se puede abrir la puerta Buscamos asientos, le pusimos madera Todos Pusimos igual algo electrónico Acá Si se puede ver Se prende, se apaga Esta la prueba la hicimos con una arritrea de cama Buscamos, cortamos, unimos Como pueden ver aquí La fabricación de esta igual Pasan cañería Todo Si pasamos acá en cafetería Tenemos acá una cafetería metálica Acá tenemos Pusimos cerámica, acero Todo un poco Madera Lo que pasa es que con madera Uno siempre se desarma Se rompe Siempre se arruina Entonces nuestro profesor le enseñó Que por qué no nos hace con algo de acero Que es más resistente, más bonito Entonces nosotros llevamos esto a plano Fabricamos, unimos Le duramos entre 5 o 7 meses ¿Por qué fue eso? Lo que pasa es que el tercero medio Tiene dos veces la semana de ayer Y cuarto tiene una vez la semana Y pues eso fue la demora Pero si necesita un trabajo Nosotros lo fabricamos Y lo hacemos muy rápido Todo eso lo diseñamos Igual por el profesor Nosotros mismos El costo de material Cuánto nos puede salir El presupuesto Ya Si gustan aquí pasamos a los planos Que nosotros igual estamos Acá tenemos Cubicaciones de materiales Y insumos de construcciones metálicas ¿Ya? Acá tenemos un plano De un portal Que nosotros estamos fabricando En este momento Y tenemos el listado de materiales En el caso mío Yo dibujé esto Y el portal ¿Ya? Entonces tenemos detalles De la rueda Que pueden ver acá El diamante La vista de planta El movimiento de la reja Como pueden ver Pasamos igual dibujos Detalles Acá usamos el autocar Que nosotros felicita mucho Para dibujar Entonces son varias cosas Que nosotros lo ayudan Y aprendemos mucho ¿Qué elegís de esta especialidad? Sinceramente yo no la escogí Sino que me busco Yo al comienzo quería electrónica Pero como era el único estudiante Que quería electrónica Me dio Se me felicitó Construcciones metálicas A la convención me gustaba Pero Después le agarré el cariño Busco igual Tengo trabajo afuera Entonces aprendo más Y mejor para algo Yo creo que La importancia de mis profesores ¿Por qué? Porque mis profesores me enseñan Tienen paciencia Tienen corazón Con nuestros estudiantes El director igual Muy simpático Entonces la enseñanza De aquí en el liceo Es muy buena Tenemos No tenemos mucha teoría Pero tenemos más práctico ¿Quiere hablar más? Práctico Entonces Es mucho mejor Mismo ahora Salí en práctica En primer semestre Fue la maestra Sabido bio Fue muy excelente Aprendí dos semanas Excelente allá Ahora en septiembre Salgo otra vez en práctica Entonces Espeso Quiero aprender mucho más Bueno es una muestra De todas las actividades Que se hacen durante el año El proceso Con los estudiantes Tanto en aula Como en talleres Y básicamente Mostrar la parte técnica De lo que es la carrera Y mezclarla Con lo que es La parte artística ¿Cierto? En que está inserta En los planes de programas La parte reciclaje Entonces la actividad Principalmente Es mostrar a la comunidad De las cosas Que hacen los estudiantes Acá Guiándose obviamente Por un tema De Digámoslo Como un Los planes de programas Del ministerio Ya con el perfil De egreso De los estudiantes Que se requieren Al momento de salir De acá De la especialidad Y ver el tema De las competencias Que tienen que tener Los estudiantes Al momento de Egresar Y sacar el título Mando medio De construcciones metálicas De lo que es la especialidad En sí Y la actividad básica Que estamos mostrando Es mostrar a la comunidad En cómo se puede Abordar a la gente ¿Cierto? A que venga A ver esta exposición Y ver el esfuerzo Que se hace Tanto en el establecimiento Como los chiquillos En la sala de clase Y en talleres Y a la vez también Incentivar a los padres Y apoderados De colegios ¿Cierto? Que los niños Están saliendo De segundo medio O octavo básico En este caso Para que visiten El establecimiento Y vean los frutos Que tenemos acá En el establecimiento A partir de una educación Que se hace Con harta responsabilidad Harto esfuerzo Y dedicación Hacia los estudiantes Hacia los estudiantes Hacia los estudiantes Hacia los estudiantes Hacia los estudiantes